El director David Lipton, donde seguimos avanzando, creo que de manera muy productiva para llegar a una rápida conclusión de las conversaciones que estamos teniendo para reformular el acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario. En el día de hoy yo estaré volviendo a Buenos Aires, pero se va a quedar mi equipo trabajando aquí junto al equipo del Banco Central para avanzar en los detalles técnicos que puedan plasmar entonces estas negociaciones en las que estuvimos trabajando durante estos días. Quiero transmitir a los argentinos que veo con enorme confianza el avance que hemos logrado en estos días. Estoy seguro de que la reformulación del programa en el que estamos trabajando va a poder dejar atrás entonces estos días de angustia, de volatilidad por la que pasamos de que va a permitir reabrir lentamente el crédito en la Argentina, abrir las puertas para el financiamiento privado y así retomar la senda de crecimiento que la Argentina necesita. La reacción de los mercados en el día de hoy creo que es positiva porque creo que también se empieza a ver el cambio fundamental que está operando en la Argentina donde la situación fiscal mejora día tras día. En el día de ayer por primera vez recaudamos el impuesto especial al comercio exterior transitorio que rige hasta diciembre de 2020. Entonces ya empezaron a ingresar fondos extra que nos van a fortalecer muchísimo en nuestra posición fiscal, sigue mejorando también nuestra posición externa. Todas estas cosas lentamente se van a ver más claramente y la Argentina va a dejar atrás este momento. Muchas gracias. Una pregunta, sí, primero dos en realidad. Primero quería saber si ha surgido en alguno de los encuentros con la VAR o en alguno de los equipos técnicos la posibilidad de aumentar los 50 mil millones de dólares que tendría el desembolso original. Si se ha hablado de esa posibilidad y segundo, si ha habido un pedido especial o se ha hablado también la posibilidad de un préstamo por parte del Tesoro de los Estados Unidos. No, no hemos hablado de un préstamo con el Tesoro de los Estados Unidos. Tenemos conversaciones con el Tesoro de los Estados Unidos, pero el apoyo del Tesoro de los Estados Unidos a la Argentina se manifiesta a través del apoyo que como accionista efectúa en el Fondo Monetario Internacional. En relación a los detalles del acuerdo, yo hoy no voy a dar detalles. Básicamente estamos trabajando en cómo asegurarnos de que el programa sea suficiente para generar la previsibilidad suficiente respecto a nuestro programa financiero y esos son los detalles que puedo dar por ahora. Ministra, el último relevamiento del mercado da una caída del PBI, el pronóstico de caída del PBI de casi 2%. ¿Cuándo cree que la economía va a empezar a repuntar? Porque una de las preocupaciones que reina es que la precesión puede ser mucho más larga y profunda y lo esperado. Bueno, evidentemente estamos hoy atravesando una recesión. Lo sabemos y sabemos que los argentinos están atravesando un momento difícil. También sabemos que si no estabilizamos la situación financiera como lo estamos haciendo y donde estamos convencidos de que vamos a revertir esta situación rápidamente, por supuesto la situación sería más difícil. Yo creo que la mejora en el tipo de cambio real, la mejora en nuestras cuentas públicas, la mejora en la confianza que va a ser percibida también cuando logremos cerrar este acuerdo, van a ir trasladándose a una mejora en la economía. Va a ser lenta, entonces no podemos dar una fecha precisa de en qué momento empieza a crecer la economía, pero estamos seguros de que vamos a revertir estas situaciones. ¿Hay una fecha confirmada para el voto del Board? Bueno, eso debería contestarlo el fondo, pero es probable que sea hacia finales de septiembre. ¿Pero podría ser aún más retardado también? Eso depende de decisiones que no son de la Argentina y que dependen de cuán rápido terminamos el acuerdo técnico y de la decisión del staff de elevar al directorio el pedido de aprobación del acuerdo cuando lleguemos a él. ¿Se solicitó también Argentina aportaciones extra de otros organismos como el BID o el Banco Mundial durante esta visita? No, el BID, el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento, ya han hecho un muy importante apoyo para la Argentina, estamos muy agradecidos, hay 5.650 millones de dólares con que ellos han contribuido cuando cerramos el paquete en junio, nosotros pensamos que es lo necesario y no estamos conversando con ellos acerca de fondos adicionales. Ministro, ¿cree que la Argentina necesita fondos adicionales a los que ya tiene, aparte de la FMI y el resto de los organismos internacionales? ¿Van a buscar más dinero de otros países, de otros bancos centrales? No estamos buscando dinero extra por fuera de la negociación que estamos teniendo con el FMI. ¿Es posible que se pueda ampliar? ¿Ustedes le están pidiendo al fondo que les adelante o es algo que se va a determinar en estas discusiones? ¿Cuánta plata quieren ustedes desde su bolsa? Nosotros queremos llegar a un acuerdo.